Siempre ha sido, yo siempre lo he conocido así ¿Cómo? No, así siempre es Yo me conservo Sí, el alcohol, claro Desde mis ocho años dije, ¿cuándo se va a morir? Sigue, sigue dando lidia y sigue odiando Este man, ¿de qué se alimenta? Sigue levantando unas hembras, hueón De 20 años, no sé qué les dice, pero No, 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 ya de 20 no De 32 Sí, sí Sí, sí, sí Sí, de 32 sí Ahí lo amo Venga, iniciemos, iniciemos con el tema de Angón El tema de Angón porque sé que Muy orgulloso, muy orgulloso del Angón Sí, te gusta mucho el tema de Bogotá, pero también de la costa, la guajira Yo soy 100% bogotano Yo nací en Bogotá y he vivido toda mi vida en Bogotá ¿Qué parte de tu cuerpo no es bogotana? Él quería decir algo, yo, yo, lo que ustedes ven acá O todo es rolo No No, 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 no No, no, ya que estamos entrando en detalles Debo decir, debo decir Las gónadas son guajiras Las gónadas son guajiras Dios, muestra a ver, saque esa gónada No, 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 no Ponga una gónada, que si es guajira debes tirar Hubiéramos coincidido con Esperanza Gómez, pero no Ah, bueno, que entró Esperanza No, mentira Cuando decíamos amante, cuando le decía amante del vallenato Era precisamente, que canta, grito herido del vallenato No, no canto Lo bailo Lo baila, le encanta Lo bailo Cuando la gónada lo permite, porque Sí, eso a veces choca mucho Pero ayuda también, porque uno está bailando pegadito vallenato Y la otra, oye, siento algo de... Ayuda después, digamos Mira, en el momento no, es incómodo Ayuda después Pero me gusta el vallenato, me gusta el vallenato Me gusta bailar vallenato No, no nos alejemos de este tema Me crié con... No, no te hagas la gónada, no te hagas la gónada O sea, espere, porque usted dijo ayuda después Quiere decir que el aparato no ayuda Entonces tocan las gónadas O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? No, no, no No quiero entrar en detalles, no ¿Cuántos matrimonios de equipo? Uno Uno Dos convivencias adicionales Tres hijos de distintas mujeres, desafortunadamente Pero ¿por qué se extrañan tanto? No, ya ahí entiende uno Porque el gusto a Dios me des días De ahí saca claro Que uno ahí se va dejando hijitos por ahí regados De diferentes madres Para que vayan a mi entierro con dulcecitos A pedir la platica Y uno en esos calores Allá enterrado, allá abajo Hacinados ¿Dónde quiere que lo entierren? Pues digo, ¿dónde quiere que sea? No, no, no Eso ya no pasó Eso ya no pasó Lo pensé en algún momento Pero ya no pasó No, prefiero la cremación ¿Sí? Sí Y que esparzan esas cenizas Sí, que hagan lo que quieran con ellas Yo no Que cada mujer se quede con un poquito de esas cenizas He tenido la buena suerte en la vida De que de todas mis separaciones Las mujeres han sido amigas entre ellas Y también Eso es muy lindo ¿En serio? No, no, no es mierda De pronto uno lo ve en una mesa Con sus cinco ex mujeres hablando Echando mierda Es verdad Pero es que me parece que eso es lo sensato Si usted ha tenido una relación con alguien Una relación íntima Una relación cercana De convivencia O no, pero cercana Y se separa ¿Por qué desecha a esa persona? No Al contrario Tiene que transformar esa relación ¿No es cierto? Yo creo Y es muy amigo Y entonces mi ex novia Con la que trabajaba En esta obra de teatro Ahora Es mi mano derecha La mano derecha Bueno Eso le explica todo, ¿no? No, hombre Juanpice No es nada Necesita una mano amiga Claro Por eso Puede Hecha de teatro Eso le explica todo Nota De teatro Sete De teatro